Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de la importante labor que hacen los bomberos de Lanzarote y de lo eficientes que son, que a veces no nos damos cuenta de los buenos profesionales que tenemos y sobre todo, por ejemplo, en especialidades como la escarcelación, ¿no? Cuando hay un accidente, el coche queda, bueno, un barullado entre metales, pues hay que sacar al accidentado y a veces tiene mucha complejidad. De hecho, hay hasta campeonatos de esos donde Lanzarote creo que ha ganado hasta cuatro veces. Luego el invitado me va a dar más datos. De hecho, era noticia, creo que era el lunes cuando se presentó en el Jotera Fermina, que Lanzarote albergará no solo el campeonato nacional, sino el campeonato del mundo también de este tipo de actividad. Vamos a hablar con José Domingo Crespo, el ex sargento del Cuerpo de Bomberos de Lanzarote, para hablar de todas estas cosas. Ah, y antes, querer facilitarnos, agradecer a la empresa Curqui por facilitar material de oficina. Muchas gracias, Curqui. Perdón a esto, pero tenía que hacer un guiño. José Domingo, Mingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Vamos a empezar, porque estamos de enhorabuena. Primero, de enhorabuena por todos esos campeonatos que ha ganado. Dinos cuánto se ha ganado y por eso creo que yo que Lanzarote, el Cuerpo de Bomberos de Lanzarote, tiene ese peso y luego lo que se ha hecho es ser organizadores de las pruebas. ¿Qué pruebas se van a organizar en la isla y cuándo? Bueno, lo que es ser ganadores con el primer premio, después de seis años de competición, hemos sido cuatro años ganadores a nivel nacional. Bueno, y un año, el último año, 2019, perdón, 2018, nos clasificamos para el Mundial, realizado en Sudáfrica y fuimos subcampeones en una de las maniobras, ya que se realizan diferentes maniobras y, bueno, en una de ellas, pues, cogimos el segundo puesto. ¿Vamos sobre lo que se va a celebrar aquí? Aquí para el año 2022, en las fechas de junio, en el mes de junio, 8, 9 y 10 de junio, se va a realizar el campeonato a nivel nacional de rescate y naciente de tráfico. ¿Cuánta gente viene? ¿De cuántos sitios? ¿Cada equipo cuánto lo componen? Los equipos para cada prueba de rescate y naciente de tráfico está compuesto por seis personas, soy Jumbert, y, bueno, por la tendencia a lo que están yendo los campeonatos, todos estaremos entre 20 y 25 equipos, vienen de todo el ámbito nacional, son bomberos profesionales de diferentes parques, hay servicios que envían más de un equipo, por ejemplo, Valencia, Barcelona, que son servicios con gran número de bomberos, pues, bueno, ellos ya hacen una preselección dentro de su personal y envían dos equipos, algunas veces has mandado tres, depende de las inscripciones que hay y la capacidad que tenga de enviar más equipos. Y, bueno, nosotros, pues, encantado que el Lanzarote sea la sede seleccionada para el próximo año, 2021, aunque si es verdad que tenía que haber sido, no, 2022, perdón, tenía que haber sido este año, pero con el tema del COVID se ha aplazado, y el 2022 tenemos el reto de ya no solo competir, sino organizar que el campeonato se haga aquí en esta isla, en un sitio tan pequeño y con la complejidad que tiene logísticamente para una organización así, de un campeonato, ya que hay que hacer el traslado de mucho material desde Austria, desde Francia, hay que mandar mucho material y, bueno, al final es un reto también el poder organizarlo aquí, que sea de buen ver para que luego, en el 2023, se realice aquí el Mundial, que también hemos sido seleccionados, sede para el 2023, realizar este campeonato a nivel de, bueno, de todos los países. ¿Cuántos países pueden venir, a lo mejor? Según la trayectoria que está trayendo el Mundial están de 30 a 35, 40 países. De hecho hay que restringirlos porque es muy complicado realizar un Mundial para tantos equipos, porque ahora mismo las pruebas son en tres días, si nos vamos al Mundial con más equipos participantes, igual tendríamos que abarcar una semana y eso ya, no solo para la logística, sino para los asesores, traslado de material, es bastante complicado, de hecho se limita, se limita en 30 y pico que estaremos. Ahí van a tener que ir a la chatarrería, ¿no? A coger coches ahí. Estamos desde ya, estamos desde ya porque ya no solo para la previsión del campeonato, sino para todos los entrenamientos que se hacen, porque nosotros ya tenemos establecido nuestro servicio, por el índice de actuaciones que tenemos ya en Lanzarote, por desgracia, tiene bastante accidente de tráfico, ya por organización de servicios todas las semanas hacemos prácticas en el cátedro de tráfico un día a la semana y bueno, nuestros compañeros que se dedican a preparar la competición, pues también ellos dedican tiempo a practicar y necesitamos vehículos y aún así, pues ya ir guardando algunos de un sitio y de otro para la previsión del campeonato. ¿Dónde sería el escenario donde se hacen las...? Ahora, nosotros, nuestras prácticas las hacemos ahí, pero el escenario de dónde va a ser el nacional el próximo año, lo primero que estaba puesto sobre la mesa era la zona de frente del cabildo, las planadas, tanto uso se le daba en frente del cabildo, ya que necesitamos amplitud, amplitud para poner vehículos que no se pueden ver, es decir, los equipos participantes no pueden ver cómo están deformados los vehículos, para no tener una idea de cómo va a ser la maniobra, otra zona de sucia de vehículos ya post maniobra, es decir, que ya están deformados, ya es para retirar para zonas, zonas de formativas que también aprovechamos para hacer campaña, para hacer formación, incluso también merchandising de marcas que vienen a exponer sus materiales, y demás prácticas que se realizan, colegios que vienen a visitar, gradas que hay que colocar, entonces, ahora mismo lo que está sobre la mesa es hacerlo en esa planada. Vale, porque ahí también, claro, hay que hacer, se coloca una especie de, ¿cómo le llaman los americanos?, un dummy de estos, un muñequito... No, no hay muñeco. No hay muñeco. Son personas. Ah, son personas. Son personas, claro, porque nosotros tenemos que hacer un tratamiento sanitario y psicológico a alguien. O sea, alguien se meterá entre un amasijo de tal y... Exacto, que a veces, a mí, yo que he ido a verlo muchos años, cuando veo los coches antes de que tienen que entrar esas personas, no veo por dónde tienen que entrar, que es bastante dificultoso ya acceder al vehículo, como para luego sacarlo ya, pues bueno, se crean los huecos de salida, de evacuación. Pero cuesta, cuesta entrar y son... ser gente menudita, y después lo que tienen que aguantar ahí, ¿no?, que tienen que aguantar el tiempo antes de, y luego la maniobra, el escuchar cortes, golpes... Ay, te iba a decir, ahí se va con una radial, ¿no?, ahí... No tenemos la radial. A ver si le va a acercar la radial a la cara. Para eso están los entrenamientos, ¿no? Ahí, cuando se hacen cortes, se ponen protecciones a las personas que están dentro de los vehículos, en este caso los accidentados. Hay diferentes tipos de protecciones, protecciones blandas, protecciones duras, y eso es algo que se evalúa por los asesores que son los encargados de poner la nota a cada equipo. Vale, Mingo, vamos hablando. Aquí, esto fue el otro día, esto es una demostración. Esto sería un choque lateral o... no sé si eso es un... En este caso hicimos una simulación bastante sencilla, ya que la zona donde se hizo la exhibición había que cuidarla bastante. Entonces, bueno, ahí podía ser un alcance con un golpe lateral también. Y bueno, ahí lo que ven los compañeros en un principio, lo que estaban haciendo era estabilizando, es decir, tenemos que poner unos calzos debajo de los vehículos porque llega un momento que uno de los compañeros que hace la función de sanitario tiene que abordar y estar dentro del vehículo. La persona que está en el interior ha sufrido un golpe fuerte. ¿Inconsciente o...? Cualquier movimiento que hagamos al entrar en el coche, si no está estabilizado, lo que permite la suspensión es movimiento, ese movimiento de abordar nosotros puede ser que le pueda ocasionar algún daño mayor. Entonces, primero se estabiliza. Después, creas un hueco para que el sanitario pueda entrar. Eso ves que está cubierto con un plástico, pues ahí es una protección blanda. Luego hay unas protecciones que son de fibra o de un plástico muy rígido, que es para cuando se va a hacer un corte que se pone entre el accidentado y la herramienta que va a hacer el corte. Bueno, pues ahí ya se ha liberado el techo, se han puesto unas protecciones para que los intervinientes y la persona a rescatar no sufra corte o punzamiento. Y ahí ya, entre todo el equipo, están haciendo el desplazamiento de esa persona sobre un tablero espinal rígido, que es el que utilizamos para conseguir que lo que es la cervical y los lumbares no tengan movimiento y no causarle lesiones a posteriori. Vale, ya están terminando ya las imágenes que tenemos. En la vida real, cuando pasa esto, no sé, ¿qué tipo de descarcelaciones son las más complicadas? No sé si con vuelco hacia abajo, me imagino que es cuanto más, el impacto más, es callado, por decirlo de una manera, no sé, ¿cuáles son las más difíciles? Las más difíciles, por mi trayectoria laboral, y creo que lo he pasado igual a todos los compañeros, es en la que la persona se queja mucho. El coche puede estar más o menos deformado, que hay personas que se quejan más que otros. Del dolor que tienen. Claro, y eso te crea un estrés, también a ti a la hora de hacer la labor, porque si es verdad que en este caso todos los equipos que intervienen tienen un mando, el mando valora, hay una persona, un compañero que hace de sanitario, se valora, y se ve cuál es la mejor maniobra para hacer ese rescate con la menos afección, la manera ideal, para que la persona no sufra, o sufra lo menos posible. Pero cuando la persona se queja mucho, al final no te deja actuar de la misma manera, no te deja tratarlo, no te deja poner un simple collarín, porque es normal. Esa situación, quienes la hayan vivido, yo por suerte no. Pero sí he estado dentro de los vehículos cuando los compañeros hacen prácticas, y es bastante agobiante y complicado estar ahí. Encima lo has sufrido, no lo has vivido nunca. Y que vengan cuatro bomberos, cinco bomberos, a decirte lo que tienes que hacer, o quédate tranquilo, o hablan con... Es complicado esa parte. Después, yo creo que a la hora de maniobras complicadas, para hacer la extracción de la persona, yo creo que el vuelco total, es decir, boca abajo, es más complicado. Es más complicado porque se deforma el techo, el espacio entre el techo del vehículo y los sillones es menos de lo normal, que si es un vuelco lateral. Y luego también el hándicap que estamos teniendo hoy en día, que muchos coches están mirando con un sillón unificado, es decir, reposa cabeza con respaldo, es todo una pieza. Entonces ya no consigues hacer una maniobra que hacemos nosotros, que es retirar el reposa cabeza, y con eso ganamos espacio, podemos reclinar los sillones y crear un hueco para nosotros poder trabajar y tratar al accidentado con más espacio y más seguridad y menos afección a la persona. ¿Sería conveniente indicarlo a los constructores de coches también, que en este tipo de cosas? Los bomberos hacen test bastante, o los fabricantes dedican una parte de su fabricación a que los bomberos testen los vehículos y den sus situaciones determinadas. Sí, pero bueno, al final la venta creo que ellos priorizan. Y los costes. Sí, y la imagen también, porque es una moda que hay ahora, de que los sillones son así más deportivos, más anatómicos, pero a nosotros nos perjudica, aunque sabiendo que son así, pues ya nos anticipamos un poquito y hacemos otro tipo de maniobra. Tenemos que cortar más que lo que hacíamos antes, antes desmontábamos, y en tema de respaldo de sillón hay que cortar, para hacer que abaten, pero bueno, es un poquito más engorroso. Una pregunta, me han saliendo cosas, la verdad que me parece muy interesante lo que estás diciendo. Siempre ha habido algunas marcas asociadas principalmente a las marcas de coches más caras. A mí se me ocurrirá una sueca, por no decir el nombre de la marca, que ha potenciado su imagen en la seguridad. ¿Existen más coches más seguros? Primero, si es por marca, si la relación precio está relacionada con la seguridad, y si hay, ¿qué vehículos son más peligrosos? Es decir, coches más altos, 4x4, los coches más bajos son tal, los grandes, los que tienen muchas protecciones, los airbags, haz un análisis ahí si puedes. Tal y como va la evolución de la fabricación de vehículos, cada vez son mucho más seguros los vehículos, ¿no? Toda esta protección pasiva de airbags y pretensores y demás, ayuda bastante al habitáculo, a la persona que está dentro del coche en caso de un accidente. Para nosotros trabajar nos gusta la amplitud, porque al final la deformidad de los coches es la que nos compleja a nosotros el llegar al accidentado y hacer la abstracción de la mejor manera o la manera ideal. Los coches de gama alta son más seguros, sí, tienen más protecciones, sí. La deformidad es menor. La tendencia de los vehículos actualmente es que la zona del habitáculo donde va el conductor, acompañante y pasajeros traseros es la que menos se deforma. Es decir, hoy en día... Que se comprima y para que eso quede como una burbuja. Exacto. De hecho, hoy en día vamos a muchos hacientes de tráfico en el que vemos el motor del coche por un lado y el coche en otro. Cuando antiguamente eso era impensable. Cuando veías un coche que se haya desprendido el motor el impacto del accidente era brutal. Hoy en día no. Es un accidente no tan fuerte. Ves que ya se deforma toda la parte delantera y trasera, pero la parte central está bastante protegida. Entonces eso hace que a nosotros nos venga de lujo, a la persona también. Pero luego a la hora de los cortes esas zonas son más duras. Pero bueno, hay herramientas y por suerte el Lanzarote, el consorcio, ha invertido mucho dinero en el material que utilizamos, en el rescate en el accidente de tráfico. Tenemos lo mejor del mercado, más caro y mejor. Y se hacen las maniobras con poco más dificultad que si fuera otro tipo de vehículo. Entonces la tendencia es esa, a proteger mucho a los ocupantes. El ocupante en el habitáculo. Pero lo decía también antes, cuanto a más altura, más posibilidad de vuelco el coche ante una determinada maniobra. Sí, claro, el acento de gravedad es más alto. Está claro que va a ser un poco más propenso a un vuelco. Pero ha mejorado mucho los coches. Antiguamente el mejor coche era el más duro. El más duro. Querías un todoterreno grande para en caso de accidente... Sí, un tanque ahí. Claro, pero ese tanque, la deceleración no la recibía el coche. Sí la recibe el coche, pero no se deformaba. Entonces la recibía la persona que iba adentro, el conductor, acompañante y demás. Entonces, ahora mismo un coche grande no tiene por qué ser más seguro que un coche pequeño. Están tan diseñados y tanta tecnología ya dedicada a la seguridad. Muere tanta gente, por desgracia, en accidente de tráfico que se protege ya mucho a los ocupantes. Hay una percepción que tenemos, por lo menos en esta casa, o entre periodistas, y es que, o antes no se decían, o ahora hay más vuelcos. ¿Hay algún...? ¿Se confirma, se constata este dato? ¿Y por qué? Mi percepción, mi percepción es esa que tocaba decir, el despiste mientras estamos conduciendo, el quitar la vista de la carretera y dedicarla a otra cosa, tecnología, teléfono, lo que queramos. Y claro, cuando te despistas y ves una situación en la que tenías que haber estado atento, pues lo primero es un volantazo, pegamos un volantazo y al final, y si pegas el volantazo e impactas a la vez, pues está claro que el vuelco es lo más probable que te vaya a pasar. La verdad que sí, yo creo que van por ahí los tiros. Me comentabas también que unas escarcelaciones muy complicadas son cuando caen en pendientes. Y aquí tenemos, vamos a decirlo claramente, cuando mucha gente va al risco, vamos a decirlo claramente, a suicidarse. Y ahí, me contabas antes que hay situaciones en las que todavía, pues afortunadamente o desafortunadamente para la persona, no logran tal y están vivos y hay que ayudar. ¿Cómo son ese tipo de intervenciones? Esas intervenciones comienzan con una búsqueda y bueno, al final se puede, en la zona de risco, hay ya coches de muchos precipitados ahí, y bueno, se localizan, llegamos, o nos llega información, pero hay zonas más difíciles de acceder, entonces hay veces que tenemos que hacer trabajo con cuerdas y demás para poder acceder, y claro, se complica muchísimo más. Nuestras herramientas tienen un peso importante y bueno, trasladar esas herramientas a la zona cuesta mucho más. ¿Puede ser que es por aire o...? No, a pie, nosotros no tenemos... ¿No hay helicópteros ni...? Nosotros activamos muchas veces el helicóptero, o cada vez más, y a lo mejor sí lo que ha hecho el helicóptero es ayudarnos a la retirada después. Pero claro, lo que tarda el helicóptero en llegar, el helicóptero no está en Lanzarote, está en Fuerteventura, lo que tarda en despegar, llegar, pues ahí no podemos estar esperando que llegue el helicóptero para trasladarlo en material. Entonces ahí ya cargas con el material y haces la escarcelación no tan exquisita como nos gusta hacer en el día a día aquí, en situaciones normales, haces una escarcelación quizás un poco no tan limpia, pero la haces, creas el hueco, sacas a la persona, preparas el izado con cuerdas y demás. Hay muchas veces que nosotros hacemos la escarcelación y el izado ya el helicóptero está en camino y esperamos al helicóptero que haga el izado a la zona donde está el sanitario, sanitario, ambulancia, médico y demás. Y se complica como cuatro o cinco veces más, llevar solo el material y hacer eso en vehículo inestable, porque aunque nosotros hacemos unos anclajes para que el vehículo no se siga precipitando, pero no es lo mismo que hacerlo en cualquier carretera de aquí. Sí, como en recto que estaba antes ahí. Sí, aunque sea una ladera aquí en Lanzarote por los bordes de carretera, siempre será más fácil que llegar ahí. Pero bueno, es nuestro trabajo y lo hacemos lo mejor que podemos ahí. No sé si se habrá dado el caso, no es por nada, pero a lo mejor que han salvado a alguien y después alguna vez en la vida le cambia y se le han agradecido. No sé si eso ya es mucho... No, de precipitados en el riesgo de Famara, que es la zona donde se va a ir más. Recuerdo un caso de una persona que coincidió después al tiempo, no vino al parque, coincidió en otra actuación y le fue a agradecer a los compañeros la labor que se había hecho ese día. Seguía vivo y creo que a lo mejor pudo recapacitar, se encontró mejor y por suerte está ahí viviendo. Yo creo que son cosas que van al corazón de cada... Eso llena y agrada bastante a nuestra labor. La verdad que sí. Bueno, vamos ya, ya estamos ya finalizando, pero también quería, bueno, un poco la labor de los bomberos, porque siempre se les ve los fuegos y tal. ¿Cuáles son los casos más importantes? O sea, los incendios, accidentes, u otro tipo de cosas. ¿Dónde intervienen más a diario un bombero? Aquí en Lanzarote, por la... ¿Por los contenedores? Los contenedores son borrachas, ¿no? Ustedes que están difundiendo las noticias saben que es borrachas, ¿no? Hay épocas en que hay más vandalismo, más incidentes sobre este tipo y cuadran ahí días, semanas, incluso meses en que hay más índices de este tipo de casos. Acidentes de tráfico hay bastante. Por desgracia, Lanzarote... ¿Más que incendios? ¿Ustedes intervienen...? ¿Más que incendios en viviendas? Sí, más que incendios en viviendas. Incendios en viviendas también van un poco en raya, pero sí, suele... Yo tengo la teoría que los sucesos van en raya. Yo pienso lo mismo. Que cuando viene, es como, no hace tiempo que no muere nadie ahogado y de repente te viene entero con otro ahogado. Exacto, es así. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No lo sé, yo no hay explicación. Yo creo que... Yo por lo menos no consigo saber cuál es la explicación. Incendios en viviendas. Los incendios en viviendas generalmente son por malas instalaciones o instalaciones antiguas y despistes, ¿no? Están haciendo la comida, nos despistamos, te despistas, te vas, o llegas cansado, empiezas a preparar, te quedas ahí dormido. Son la mayoría de los accidentes de vivienda. El accidente de tráfico, el parque automovilístico de Lanzarote es muy grande, las carreteras yo creo que están un poquito soletas o bastante soletas ya para el parque automovilístico que tenemos. Y bueno, hoy en día los despistes que más existan, hay mucho turismo y el turismo, pues bueno, además no conocen tanto las carreteras como nosotros. Creo que nosotros conducimos ya por nuestras carreteras, por inercia, sabemos dónde vamos, sabemos dónde tenemos que entrar, aunque no haya iluminación, la conoce, aunque el mercado tampoco esté perfecto, sabemos por dónde ir, pero claro, el que viene de fuera, eso no lo conoce y al final es causa de que pueden haber más accidentes. Después tipo asistencias técnicas, apoyo a los sanitarios para evacuar personas o traer personas de viviendas que tienen cajas de escaleras muy estrechas, muy antiguas, hacemos evacuaciones, abstracciones. El otro día, ¿no?, sacaban a una mujer con sobrepeso y una operación relativamente complicada para... Sí, pero lo hacemos ya tanto que creo que está muy habituado ya todo la plantilla. Sí, pero que es una maniobra ahí compleja. Y fastidiada para la persona de verse ahí viviendo para el cielo que una autoescala te baje a la zona de la ambulancia. Es compleja porque, digo, las viviendas antiguas, sobre todo las cajas de escaleras son muy estrechas y llevar a una persona con sobrepeso por una escalera en una camilla es complicado. Y existiendo los medios, que el Lanzarote dispone de dos autoescalas que tenemos ahí en el parque de bomberos, se le da uso. Y el personal sanitario que la vestira más de nosotros para hacerle esa asistencia, ese apoyo que ellos necesitan. Ahí, esto parece como que solo en las películas les retratan a los bomberos cogiendo gatos de los árboles, pero es que es verdad. Es que muchas veces ustedes tienen eso, ¿no? Sí, cada vez hay más tendencia a cuidar a los animales y, claro, cualquier persona, cualquier viandante que hoy en día llevamos un teléfono con nosotros o una cámara y podemos decir, mira que hay un animal aquí que lleva X horas, X días, que está moviando, que no puede salir. Y después otra tendencia de los animales, sobre todo los gatitos, es meterse en los huecos de los motores de los coches. Entonces, el propietario de un coche que va a salir a trabajar o va a ir a donde sea, va a arrancar el coche y escucha un gato ahí, pues mira por arriba los motores de los coches cada vez vienen más cubiertos, no tienes la forma de acceder con las manos a poder sacarlo. y tanto pasa por la parte alta como por la parte abajo de los motores. Vienen cada vez más cubiertos, apenas el hueco. Entonces, ellos se meterán buscando calor, creemos nosotros. Y luego para sacarlo ahí, pues el propietario llama a ver qué podemos hacer. Y muchas veces tenemos... Sí, pero te dice, oye, no me metas la radial, ¿eh? No, no, no. Entonces, ya tenemos un tratamiento de mecánico muchas veces, que es desmontar los bajos del coche para llegar a donde está ese gato, sacarlo y liberarlo de ahí, que la persona pueda hacer uso de su coche. Madre mía. La verdad que... La cantidad de cosas que saben. Sí, digo que es una tendencia, tendencia no, es un incidente que nos están llegando por eso, porque la modificación de los motores de los vehículos no deja hueco para rescatarlos, hay que desarmar. Y por cierto, ya para terminar, ¿se sigue haciendo eso de que están arriba en las camas y suena una alarma y cogen el palito y saltan por el palito para abajo? Las instalaciones están para eso, pero ahora mismo lo que es la cucaña, que es el palo que te nombra, no se le está dando uso, porque bueno, tenemos que hacer una modificación ahí por la prevención de riesgos laborales, no habito las instalaciones tan obsoletas ya. Y bueno, estamos ahora mismo con presupuesto... Usted dice la escalera, vamos. Dicemos la escalera, porque yo soy de los que pienso que la escalera es más peligrosa que una cucaña. Las escaleras son 30 perdaños que tienes que bajar, porque tenemos mucha vida en la parte alta, tenemos cocina, tenemos zona de estudio, tenemos sala de ordenadores y demás, ducha y claro, bajar por ahí en un momento de urgencia para mí es más complicado que las escaleras. El tubo, una vez que la cucaña la sabe usar, que todos los que estamos ahí la sabemos usar, es súper rápido y encima caen a pie de vehículos, así que más rápido que eso no hay nada. Esa es la imagen de un bombero. Mingo, ha sido un placer, la verdad que hablar contigo siempre es interesante y has explicado creo que muy bien todo el tema de la escarcelación y luego hablamos del día a día de los bomberos. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya han escuchado a José Domingo Crespo, amigo, en este caso nos ha hablado, bueno, acá vamos hablando un poco de las intervenciones diarias, la verdad que lo que ha dicho, muchas, bueno, son accidentes de tráfico, también incendios, que no hay tantos en viviendas como se creen y luego también cualquier tipo de cosas, como son los de los animales, que a veces se coloquen y es verdad, están ahí maullando, maullando y alguien llama y hay que sacarlo de allí. Sobre todo el motivo de la entrevista era, ya decíamos, esos campeonatos nacionales y del mundo que se celebraban en Lanzarote y entre otras cosas, la excelente labor que hacen ellos y explicando todo como, bueno, pues la seguridad que nos ofrece, pues cuando tenemos un accidente y es complicado y la verdad que todas esas maniobras y me imagino que en el menor tiempo posible, pues hace más difícil aún la labor y la tecnificación que estos profesionales tienen. Por fin, más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!